Al cumplirse el primer aniversario de la Ley de Comunicación, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación desarrolló conferencias magistrales con el nombre de Voces y Derechos para informar los pormenores que se han dado con referencia a dicha ley que rige a los medios. Hemos avanzado significativamente porque ahora ya tenemos nuevos actores dentro del sistema de comunicación y estamos hablando de que por fin un 4% de medios comunitarios ya empiezan a inundar el panorama comunicacional de este país. En el tema de redistribución de frecuencias en donde se plantea un 33% para el Estado, un 33% al sector privado y un 34% al sector comunitario, se informó que la Autoridad de Telecomunicación está próxima a realizar los concursos para su respectiva participación. Todas las ciudadanas y ciudadanos, organizaciones sociales, comunitarias y también privados, públicos, en el reparto que nosotros estamos buscando que sea un reparto equitativo del 33, 33, 34. Asimismo se dio a conocer que la Corticón trabaja con la Secretaría de Ciencia y Tecnología con el empeño de entregar una certificación a quienes laboran en medios y alentar a los comunicadores sociales a obtener el título de tercer y cuarto nivel. Estamos analizándolo todavía, pero creo que en los próximos días ya tendremos una respuesta sobre cómo se va a proceder a la entrega de estas certificaciones que se la hará aproximadamente a mediados del mes de julio. El principal del Corticón señaló que ha sido positivo todo lo que se ha generado en torno a la ley de comunicación, pero aún falta trabajo para que se la conozca a profundidad. Javier Torres, El Informativo